No me voy. Pero antes prometeme que no vas a ver tan seguido, Pablo. No. No, no, no me controle, Francisco, en serio. Mira, yo siempre fui libre y nunca nadie me dijo lo que tengo que hacer. Y vos no vas a ser el primero. Pero es que yo no te controlo a vos. Se trata de Pablo, no se trata de vos, ¿entendés? Y bueno, Pablo, Pablo, ¿qué tienes? Es mi amigo. Perdóname, Lu. Por favor. Fui un tonto. Pensé que te gustaba Gonzalo. Y me puse como loco. ¿Por qué desconfiaste de mí? Yo soy incapaz de traicionarte. Por favor, perdóname, Lu. Pero ¿cómo no te voy a perdonar? Si yo te quiero. Y yo también. A vos nadie te va a dominar, ¿entendiste, Luz? Uy, no. Uy, me olvidé el chalabajo. Ay, Luz. Te amo tanto. Enzo, ¿sabes vos? Enzo. Ay, Enzo, no tengo ganas de jugar a las escondidas. ¿Sí? ¿Podés salir? ¿Y ya? ¿Cómo estás? Enzo. Bueno, vas a salir, ¿sí o no? Me quiero a dormir. ¿Puede ser? Bueno, encima tenés ganas de jugar. Enzo. Enzo, pará. ¡Enzo! Juntos no importa el lugar, chiquitita. Juntos tenemos que estar, chiquitita. Juntos basta con saber que nuestro corazón es el mejor espacio para encontrarnos siempre. Juntos, buscarnos siempre. Juntos para volver a estar, abrazo con abrazo. Juntos caminan. Juntos a cantar, chiquititas. Juntos a soñar, chiquititas. Juntos a sentir, a vivir. Juntos, tin, tin, tin. Juntos, tin, 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 tin. Juntos, pará, pará, ¡eso! ¡Abrí! ¡Que no abierto, eh! ¿Dónde te metiste? Así que te fuiste por el patio, eh. Está bien, está bien, ¡dámoslo! Era vampiro. Era asqueroso. Era. ¡Abrí esto! ¡Abrí esto que te caí! ¿Qué pasa? Es el fin del mundo. ¡Abrí! Tengo sueño. ¿Qué hace acá? ¿Saber por qué me asustaste así? ¿Yo? Yo no tengo nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Ay, sí, no tenés nada que ver. Sabés muy bien de lo que hablo. ¿Qué pensaste? ¿Que me ibas a impresionar con esa máscara? ¿Con qué máscara? Sí, mi cara. Sí, sí, tenías una máscara, una capucha, una barba postiza. Sabés muy bien. No, 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 no. Usted está sonámbula, se está durmiendo. Seguramente lo soñó, ¿eh? Lo soñó. Estoy sonámbula y exijo una explicación. Bueno, basta, me canso. Váyase a dormir. Es muy tarde para semejante pavada. ¿Pensas? ¿Qué me vas a hacer pasar por loca? No voy a parar hasta descubrir esa mascarita, señor. Dios mío, señor. ¿Qué está haciendo? Se nos está yendo todo en las manos, Borca. ¿Querés un poquito de jugo, Lu? Sí. ¿Y vos qué querés? ¿Pan o una galletita? Una galletita. Ay, chicos. Qué bueno que se amigaron. Sí, ¿no? Si la persona que aman está cerca, hay que cuidarla. ¿Critán, supiste algo más de Daniela? ¿Vos eso te hacés y todavía seguís molestando? ¿Por qué me decís eso? Después de lo que hiciste, tendrías que cerrar la boca para siempre. ¿Yo qué hice? ¡Buchoneaste que Daniela estaba acá, nena! Ya te dije por qué lo hice. Tenía miedo que el padre de Daniela se amara a la policía. ¿No lo viste cómo estaba? Nunca conocí a una persona tan falsa como vos, ¿sabés? Bueno, dejála. Cami, ya pasó. Titán, por favor, créeme. No lo hice para molestarte, te lo juro. Nadie te cree. Todos nos dimos cuenta que sos una basura. Chicos, sigamos comiendo. No, dale, vamos a comer algo. Me muero de hambre. Vos anda comiendo este hueito con sorpresa. ¿Me lo puedo comer todo? No, ganso. La sorpresa es para jugar. Bueno. Dale, ¿no venís? No, tengo cosas más importantes que hacer. ¿Qué? Decirle todo al estafador de enfrente. Ese es mucho peor que el hermano. Sí, también es mucho más grande que no, abuelo. No lo sé. ¿Quién es? Juan, ¿y qué haces acá? Juan, ¿quieres que dibujemos juntos? Dale, vamos. Eh, no, deja. Yo no quiero molestar. Mejor me voy. Vos y yo somos amigas, ¿no, Tali? Sí, claro. Bueno, yo te preparé un regalito. ¿Para mí? Sí. ¿Qué es? Es un juego de té. ¡Ay! ¡A verlo! ¡A verlo! ¡Ay, a ver! ¡A ver! ¡Qué bonito! ¡Es re divino! Tali, ¿te puedo pedir un favorcito? Sí, cualquier cosa, lo que quieras. Ay, te enteraste que esa bruja de Camila me está molestando de nuevo, ¿no? No. Y bueno, yo le quería dar una lección. Así no se mete más conmigo. Pero, ¿vos me podés ayudar? ¿Yo? Sí. ¿A hacerle algo a Cami? Sí, ¿vos? No, mira, a mí Cami no me hizo nada, porque después me va a retar, no. Ay, no, pero nadie te va a retar, nadie se va a dar cuenta. Pero... Pero yo te di todo este regalo porque me pensé que éramos amigas. Pero bueno, me parece que me equivoqué, ¿no? No, no te equivocaste, somos re amigas. ¿Entonces me vas a ayudar? Estoy tan contenta que vos y Gonzalo se lleven bien. Sí, nos llevamos bárbaros. Lo que pasa es que, claro, vos sin abuelito se llevaban como perro y gato, mi amor. Qué tremendo. Bueno, pero con Gonzalo es distinto, él ya es todo un embresito. Esperá que te lo llamo, ¿eh? ¡Gonzalo! ¡Están esperándote! Ya viene, bicho, y ponete cómodo. Ah, sí. Hola, Gus, ¿qué pasa? ¡Pasa que toda la plata que me diste es falsa! Y más bien, vos sos muy chiquito para tener dólares, de verdad. ¡Quiero que saques toda tu porquería de la casita! Ni loco. Ahí estamos re cómodos. Ese es el lugar ideal para ensayar. ¡Para mi casita! Lo siento, vos firmaste un contrato, así que olvídate de tu club. ¡No! ¡Te voy a seguir y también me vas a volver a tu contrato! ¡Y ya! ¡Basta! Que sea la última vez que viní. Porque si volvés, te rompo la cara. Ya sé que erás vos el que molestaba a mi hermanito. Dale, ahora volvá acá antes que te pegue. ¡Esto no es! ¡Qué asco! ¡Esto tampoco! ¡¿Qué haces acá?! ¡Ay, estoy buscando la máscara para que sepas que no estaba soñando! Bueno, está bien, está bien. No me toquen más las cosas. Fui yo, él a yo. ¡Ah, confesaste! Sí. ¡Ah, muy bien! Entonces decime por qué me asustaste a cierra la noche. Bueno, se fue sin querer. Estaba ensayando un personaje y caí justo en el pasillo. ¿El pasillo? ¿Si fue en la sala? ¡Y eso! ¡El pasillo a la sala! Dije eso. ¡Ah, bueno! Entonces, ¿por qué me tiraste contra el sillón? Bueno, fue sin querer. Soy medio bruto. ¡Ah, mentira! ¡Eso fue mentira! ¡Está mintiendo! ¡Ah, mentira! Decime quién estaba ayer a la noche con una máscara en la sala. ¡Dale, hablá! ¡Hablá! ¡Hablá! Bueno, era yo. Ya se lo dije. Lo que pasa es que usted me confunde. ¡Me vuelve loco! Sí, sí, sí. Si la asusté en la sala. Sí, sí, seguro. Pensándolo bien... ¿Qué pasa? La persona de anoche era un poquito más alta que usted. No, le habrá parecido. Mire que yo hago el todo con punta de pie. Sí, sí, seguro. ¡No! Además, cuando vine, estabas redormido. No puede ser. Bueno, basta. ¡Me hartó! Deje de decir pavadas y ahora se va. No, son pavadas. ¡Vamos! Que no se pavó. Y le digo una sola vez a más, ¿eh? A mi cuarto usted no entra porque es lugar privado. ¿Entendió? ¡Sí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me voy! ¡Está muy bien! Pero para que hagas algo no voy a parar hasta saber la verdad. ¿Así eras vos? ¿O estás encubriendo a alguien? Ya la convencí a Tali. Ahora solamente me falta tener una coartada. Permiso, Titán. ¿Podemos hablar? Sí. Sí, ¿qué pasó? Te quería pedir perdón por lo que pasó con Daniela. Fue horrible. Pero yo de verdad me asusté. Ya pasó eso, Olivia. ¿Para qué vamos a hablar del pasado? Pero yo quiero saber si me crees a mí o a Camila. Por favor, decime. Está bien. Está bien, te creo. Olvídate, ¿sí? Esperá. ¿No querés que vayamos a tomar un helado? Eh, no. No, no tengo ganas. Gracias. Dale. Así me convence de que me perdonás. Es un ratito, nada más. Yo te invito. Bueno. Bueno, está bien. Vamos. Pero volvemos enseguida, ¿eh? Sí. Vamos. ¡Ay, perdóname! ¡Me asustó! ¡Ay, perdóname! ¡Lo hice sin querer! ¡Te juro que no me di cuenta! ¡Toma! ¿Qué es eso? Bueno, es una carta. Cuidadito que no te va a morder, ¿eh? Eh, quiero que se la desafera. ¿La puede ser? ¿Sí o no? Sí, se la iba a dar. Ay, vos siempre tan amable. Muchísimas gracias. Ay, me está quedando re linda. ¡Que fue el imbécil que hizo esto! ¡Esta fue Olivia! ¡Yo la mato! ¡Livia, da la cara! Gracias por haberme perdonado, Titán. ¡Titán te perdonó! ¡Pero yo te voy a matar! ¡Ay, Camila! ¡Me machó todo el trabajo! ¡Me machó todo el trabajo! ¡Me machó todo el trabajo! ¿Pero vos te volviste loca, Lina? ¿Pero por qué no dejás de molestarnos? ¿Pero qué le pasa? ¡Si yo no sé nada! ¡No piensas más! ¡Nadie te cree! Yo sí le creo. Ella no fue. Estaba tomando un helado conmigo. ¿Y entonces quién fue? No sé, pero ustedes siempre me echan la culpa de todo. ¡Dejen de atacar a Olivia! ¡Esta vez se equivocaron! Camila, yo no sé de quién fue, pero ella aseguró que no. Titán tiene razón. Metimos la pata. Ya le tenemos idea a Olivia y ahora le echamos la culpa de todo. Le echamos la culpa porque es una mentirosa. Y yo se los voy a demostrar. ¡Ah, sí! ¡Achés! ¡Uy! ¡Dije que achés! ¡Uy! Hace una hora que estoy estornudando. Como él me dijo María, ese don de porquería no aparece. Tengo que probar otro método. ¡Chase! ¡Duende! ¡Vení acá con tu amo! ¡Duende! Este duende sordo que no escucha. No importa. Yo tengo que conseguir ese contrato como sea. Las casinitas tienen que volver a ser mía. Y yo sé quién me puede ayudar. Ay, Tali, te felicito. Las maldades te salen casi tan bien como a mí. Sí, pero no me gustó hacerle eso a Cami. Pobre. Me puso re mal. Bueno, pero nosotras somos amigas. Yo te pedí un favor y vos me ayudaste. La próxima vez yo te ayudo. No. No quiero tu regalo. Guárdatelo. Y nunca más le voy a hacer algo malo a nadie. Ni aunque me lo pidas. ¿Y si te regalo algo más grande y más caro? No. Ni aunque me regales toda una juguetería enterota. Mirá que eso es mucho para mí. Pero Natalia... Pero Natalia... Natalia nada. Yo mismo le voy a contar la verdad acá. Espera, Natalia. ¡Tali! Pero Natalia, no se lo digas, va a ser peor. ¿Por qué? Porque Camila se la va a agarrar con vos. No. Yo le voy a decir que no quise tirarle la bombita. Que vos me lo dijiste. No repitas eso nunca más. La bombita se la tiraste vos y Camila no te va a perdonar. ¿Pero a qué hago? Bueno, vamos a hacer un trato. Yo nunca más te pido que molestes a Camila. Pero vos no decís nada de la bombita, ¿sí? Dale, Natalia. Va a ser nuestro secretito. Está bien. Gracias. Me encanta ser tu amiga. Qué inteligente sos. Tengo que tirar estas bombitas. Son la prueba del delito. Son la prueba del delito. ¿Qué escribió Juanita que la puso tan triste? Señor, le traje un tecito, ¿eh? Gracias, Enzo, déjalo por ahí ¿Leyó la carta que le mandó a Luz? Sí, la leí Ahora me doy cuenta que fue una locura ir a la Sara ¿Por qué? ¿Qué le escribió? Ella no cree que vos eras el hombre de la máscara ¿Y entonces? Y entonces me pide que como dueño de casa te exija que le confieses la verdad Ella cree que estás escondiendo a alguien en la casa ¡Mío! Se lo dije, señor, esa chica es difícil de conformar Se está acercando demasiado a la verdad, señor Es imparable, yo no sé más qué hacer con esa chica ¡Cállate, Enzo! En vez de ayudarme, me pones más nervioso Bueno, discúlpeme, señor, pero que yo con Luz no puedo dormir más Hizo que el cajón es bastante cómodo ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes Creo que encontré la respuesta que ella busca Tomá Dale esta carta lo antes posible Bueno, ya mismo, sí Ya, mira ¿Qué pasa, Juanita? Fede, desperta que te encuentro Hace un montón que te estoy buscando ¿Qué pasa? Quiero que me ayudes a recuperar la casita ¿Cómo? ¿No se lo alquilaste a esos chicos? Sí, pero me estafaron Me pagaron con dólares falsos ¿Qué? Hay que sacarlos ya mismo Sí, pero para eso Les tenemos que robar el contrato Dale, ayudame a pensarlo No, no, ahora no puedo Tengo cosas que hacer Pero, ¿qué puede ser más importante Que el club de los machos? Bueno Es un secreto mío Está bien, andá, mala amiga Bueno Acá nadie la va a encontrar ¡Dali! Te estaba buscando Sí ¿Qué querés? ¿Qué necesitas? ¿Vos te acordás que un día Yo te hice un favor Y gratis? ¿Cuándo? Ay, bueno No me acuerdo, nena No importa Pero me debés una Bueno, está bien ¿Qué querés? Que me ayudes a vengarme de Gonzalo ¡El muy maldito me estafó! Ah, no Yo no voy a ayudar a nadie A vengarse de nadie Hola, chicos Hola y chau ¿No ves que estamos ocupados? Bendy ¿Y esas cartas? ¿Son las nuevas del tarot? Tienen una energía Te alejan de las malas ondas ¿Crees que te las tire? Ay, sí Bueno Vamos Vamos a buscar a Juani Y de paso se las tirás a ella también Vamos ¿Y esas cartas? ¿Y nada egoísta? Te descubrí el escondite Mira Me parece que se me acaba de ocurrir una buena idea Querido libro Estoy re triste No sé qué le pasa a Fede Cuando me acerco a él Se escapa Y no sé por qué Perdóname, Juani Pero luego por vos Yo quiero que sea como antes Redulce conmigo Al principio Le tenía un poco de miedo Porque era medio bruto Pero me gustaba un montón Que me cuidara Desde que Seba se fue Fede Es el amigo que más quiero Entonces lo que dijo Abus Era mentira ¿Qué haces acá? Abus te quería ver ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa que hace unos días Desapareció mi agenda telefónica Y vos sos de escuchar Conversaciones ajenas Yo... Vos me la robaste, Olivia ¿Dónde está mi agenda? Acá está ¿Cómo la tenía? ¿Y qué averiguaste? Nada, si está llena de números ¿Y quién le dio permiso Para tocar mis cosas? No, papi Si me preparaste Cuenta un secreto ¿Pero a mí qué me importan Tus secretos? ¡Párate! ¡Eso es lo que me explico! ¿Qué sabes de ellos? ¿Qué pasa? Están de novios Pero por favor Mira si voy a creer Semejante mentira ¡Me lo contó Luz! Y bueno Si no me crees No me creas Pero yo nunca lo vi tan contento Ni cuando salía con vos Si no me crees Preguntale Corre Juanita Ahora vamos a probar Tu suerte ¿Qué dice la modita? Dice que Que no quiere Que mejor me las tires a mí Natalia Vos te las tiré recién Y no se puede hacer otra vez ¿Por qué no? Porque las cartas se enojan Y te echan mil maldiciones Juanita, toma Saca una carta Con la mano derecha Y sin cruzar las piernas Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ay ¿Qué? ¿Qué? Hay una mora Muy, muy cerca Ya está llegando Juanita, puedo hablar con vos No, nenén ¿No ves que estamos haciendo cosas de nenas? Ándate Anda, Juanita Anda Porque está furioso Y no quiere morder Cucha Ándate Ándate Fuera perro Fuera perro Cucha Camina, Cucha Luz de estrella La única La más bella No puedo vivir sin ella Estrella mi corazón No, pará Te confundiste de nuevo No, no Perdóname Perdóname, no, no No estoy concentrada Perdóname ¿Qué te pasa? No puedo sacar al tipo ese De la máscara de la cabeza ¿Y por qué no hacés la denuncia a la policía? No No, no Para que no Bueno, pero algo tenés que hacer, ¿no? Es un... Puede ser un ladrón que anda rondando la casa No Esperá Oh, ¿qué querés? Esto es para usted Carta del señor Ferala ¿Qué tal? Tan rápido me contestó Si esos tarados no se van de la casita A los revientos o a bombazos ¿Así que fuiste vos? ¿Yo? ¿De qué hablas? Me tiraron una bombita Y salieron corriendo Hablá antes de que te reviente ¿Fuiste vos? No Las bombitas son de tal Y yo se las saqué De la escondite nada más ¿Así que tal? No te lleves Las bombitas las necesito Ay, me quedé sin arma Jajaja 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 Leí lo que Escribiste sobre mí Yo pensaba que Vos no me querías Sí, Agus me dijo que Vos no me querías ni ver Sí, ahora que es mentira Cuando lo vea a ese Le voy a dar una Sí, ya sé que No me tengo que preocupar Por Agus ¿Querés decir Que Son unos amigos especiales? ¡Y ya lo daba tú! ¡Nos vamos a re divertir juntos! Quiero rementar Lo que se perdió Volver a jugar Lo que se olvidó Salir por la noche A buscar estrellas Cazar con frastitos Alguna luciérnaga Pan y queso Pan y queso Pan y queso Un, dos, tres, cuatro, cinco Ya Punto y coma Que los escondidos En plomas ¡Sí, ya sé que Bolita, franjuela, valero, vibrarme Veniendo a los juegos Que jugaban antes Cuando las veredas Eran importantes Marcha, marcha y ladros Andar a la cuerda Pisa, brisuela Rato y comida Un juego de antes Pisa, brisuela, valero, vibrarme Pisa, brisuela, vibrarme Pisa, brisuela, vibrarme Parquitos, que en días de lluvia naveguen muy lejos. Pan y queso, pan y queso, pan y queso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Un tico muy queroso y muy odioso en broma, sí. Bolita, brazuela, valero, rey, raque. Qué lindo a los juegos, que jugaban antes. Cuatro heredas eran importantes. Mancha, mancha, ganado, saltar a la cuerda. Pisa, visuela, brazo, comida. Un juego de antes, magia de la vida. Pan y queso, pan y queso. Un, dos, tres, cuatro, cinco, ya. Un tico muy queroso y muy odioso en broma, sí. Nati, te estaba esperando. ¿Dónde estabas? En la casita, con Bernie y las cartas. Me importa un cuerno. Bernie, la casita y las cartas. ¿Esto es tuyo? Hablá. Hablá, Natalia, te conviene. Yo, yo, no sé nada, no hice nada, no vi nada. Natalia, Natalia, confesá. ¿Vos me tiraste esta bombita? ¿Pero por qué lo hiciste? Vos no sos de hacer esas cosas. ¿Alguien te mandó? ¿Fue Olivia? Mirá, mirá cómo dejaron el club a esos tarados. ¡Hay mugre por todos lados! Ay, sí, esos chicos son re malos. ¿De qué te burlan, nene? Dale, decí de una vez cuál es tu plan para echarlos. Está bien. Presta atención. ¿Qué hiciste? Le rompí la guitarra. Ahora probó vos con otra cosa. Cuando no le quede ningún instrumento, ¿para qué van a venir? Pero a mí no me salen esos super rayos como a vos. Entonces, revolía todo contra la pared. Te voy a la re divertido. ¡Esa va bien, Nelly! Gracias por la idea, socio. Esos hermos se van a morir cuando vean todo esto. ¡Adiós! 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 Bueno, seguimos ensalzando otro día, ¿sí? Listo. Chao. Chao. ¡Ay, por fin! Por fin, por leer la carta del final. Querida Luz, estás inquieta porque pensás que en la casa vivía alguien que se oculta, que permanece en las sombras como si fuera un fantasma. ¿Y por qué no? ¿Por qué resistirse a la idea? Podría haber fantasmas, fantasmas buenos, no malignos como nos hicieron creer en los cuentos. Tal vez esos fantasmas sean como recuerdos que permanecen con nosotros, o almas perdidas que quieren dar amor. No niegues a la realidad un poco de fantasía, de ilusión. Si ves un fantasma, no te asustes, quizás él solo quiere protegerte. Yo sabía que vos ibas a entender, Luz. ¡Qué hombre increíble! Siempre dice las palabras justas, en los momentos justos. En los momentos... ...demasiados justos. Vale, vení, vamos hacia allá. ¡Mi guitarra! ¡Mi teclado! ¿Quién pudo haber hecho esto? No sé, pero cuando lo agarre lo mato. Ya sé quién fue, ya sé. Agustín, fue Agustín. Hoy me vino a reclamar por la casita. Lo voy a buscar para reventarlo. No, esperá, esperá. Yo me voy a encargar a mi manera. ¿Qué hace ahí? Estoy sosteniendo la puerta, viste por las dudas que se caiga. Bueno, era un chiste. ¿Qué necesita? Eh, bueno, quiero agradecerte ya que me trajiste la carta de Ferala. No me agradezca nada, es mi deber. El señor ordina y yo cumplo. Y ahora, si me permite, voy a seguir limpiando. Guarda con los ácaros, ¿eh? Pero también quiero hacerte una preguntita más, si es posible. Sí, cómo no. ¿Cuál es su duda? ¿Cómo puede ser que esta carta llegó un poco después de haber enviado la mía? Justo en el momento que necesitaba una respuesta. Ah, no, no entiendo lo que me está... Ah, no, no, no entiende. Quizás a lo mejor Ferala, ya que contestó tan rápido, se encuentra más cerca de lo que pienso. Y se encuentra en esta casa. Qué ridícula es. Qué ridícula es. Sí, qué ridícula es. ¿Ridícula es? ¿Por qué no decís la verdad? ¿En qué parte de la casa se encuentra Ferala? Amén.